Personal de la unidad investigativa número 2 de nuestra ciudad lograron el esclarecimiento del hurto de griferías desde el interior de un galpón ubicado al fondo de una casa, donde personas ajenas ingresaron mediante rotura de un candado. El hecho ocurrió en el barrio Artigas de la ciudad de Río Branco. Practicadas las actuaciones pertinentes, personal policial logró vincular al hecho a un hombre de iniciales YCDC de 33 años recuperando los efectos del robo, los que fueron reconocidos por la denunciante. Enterada la fiscalía correspondiente, dispuso la detención del hombre y su conducción al juzgado letrado en lo penal del primer turno decretando la magistrada durante el día 16 de septiembre su condena como autor penalmente responsable de un delito de receptación a la pena de 7 meses de prisión con descuento de la detención cumplida, siendo trasladado al centro carcelario departamental.